hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo algo muy chévere vamos a pasar los últimos tres niveles del capítulo 17 vamos a ver si podemos pasar todos los que son el 17 39 38 y 40 así que ese es un vídeo del cual pues me sirvió mucho ya que un gran amigo jay si no sé si lo conocen en el canal de youtube voy a dejar la descripción para que visiten todo su contenido sobre street fighter en medio de estas instrucciones aprendí a jugar en modo manual para poder pasar todos sus capítulos ya que yo me encontraba muy varado y pues gracias a él y a sus consejos pues he podido avanzar en mi cuenta así que los dejo con el vídeo y espero que les guste bueno chicos entonces vamos a la etapa 17 40 pues ya estamos llegando prácticamente al estamos en el 17 38 exactamente vamos a jugar de forma manual ya que lo intentado de mil formas y no he logrado pasarlo así que bueno estuve hablando con jay si pues me estuvo dando unos consejos y su canal de youtube su forma de cómo juega de cómo pasa los niveles y pues me dio como esas instrucciones de cómo jugarlo de forma manual así que chicos les estoy poniendo en prueba pues de que lo que las instrucciones que me dio yo la seguí a pie y efectivamente fui pasándolo y tengo luchadores un poquito más fuertes y es cierto pero me sirvió más con estos con los que tengo no son los más fuertes pero me han servido bastante para poder pasar los niveles porque he estado muy estancado así que bueno miren se han dado en cuenta que he ido jugando manual he ido pues me aprendí ya las como las las habilidades de cada luchador me costó trabajo no les voy a mentir porque al principio no sabía cuál era la habilidad que tenía que usar en ese momento así que pues este me me tocaba repetir repetir porque metía el dedo mal ponía la habilidad que no era y pues me mataban así que verdad entonces chicos están viendo de que es mejor pasarlo de forma manual es mucho más efectivo y créanme no necesitas tener el mega poder ni ser una ballena para poder pasarlos con con que con los mejores héroes no así que bueno ahí les estoy mostrando de que lo pase lo pude pasar no 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 sufri tanto pues como les digo porque ya me aprendí las habilidades lo estuve jugando de forma manual hasta que ya le cogí la práctica y ahora todo lo juego como de forma manual ya cuando veo que es muy fácil si lo pongo en automático pero del resto si prefiero jugar ahora de forma manual para saber cuáles son las habilidades que debo estar utilizando a cada rato y así es para mirar las y poder vencer al enemigo así que chicos bueno eso es una prueba de que los trucos y los consejos que nos da nuestro amigo jay si son súper genialos así que bueno los invito a que visiten mi canal se suscriban de pasadita sigan a jay si y vean su canal también si no están suscritos en el canal de él se suscriban también y pues nada nos vemos en un próximo vídeo adiós